En nombre de la Academia Superior, Aguasai TV Web y su directivo, le hacemos una donación al amigo Dani de una chupeta con el código, un obsequio con el código del canal, para que entre, se registre y entre las cuatro redes. Y también le hacemos una donación a su hija de unos zapatos y una chaqueta, que siempre estamos apoyando los talentos y proyectando el talento estudiantil de Aguasai. Muchas gracias, profe, por su donación y su ayuda siempre, usted ayudando a todos los jóvenes de aquí de Aguasai. Bien, hoy la honra y la gloria es para Dios. Dani es productor de Mereida, nuestro municipio, y desde la tierra de Alcuragua, desde la tierra del Moriche, desde la Academia Superior y Aguasai TV Web Radio 379, seguimos apoyando el talento del pueblo.